La Secretaría Municipal de Salud, por intermedio de su titular, hizo un llamado a la población diversamente hábil para que se haga presente este sábado 4 de mayo frente a la Alcaldía, donde se llevarán a cabo actividades en beneficio de esa capa especial de la población local. Estaríamos realizando una reunión con estas personas discapacitadas con el fin de realizar una especie de actividades que van encaminadas a iniciar las estrategias que nosotros vamos a realizar este año con las personas sin discapacidad. Esto dando cumplimiento a la Ley 1618 del año 2003, que nos exige iniciar acciones y estrategias en torno a esta población vulnerable del municipio de San Gil. La presencia de la población con discapacidad va a servir para efectuar un presenso o actualización numérica de personas, enfatiza el funcionario. Nosotros queremos iniciar una recolección de información que nos permitirá a nosotros realizar estrategias y acciones para fortalecer todo lo relacionado con las personas que sufren de alguna discapacidad en el municipio de San Gil. La reunión va a ser activa, pues se contará con la presencia de instituciones y un profesional que dictará una charla de motivación. Habrá una capacitación a través de un conferencista internacional que se llama el doctor César Márquez, que nos va a hablar sobre motivación para estas personas. Igualmente para aquellas personas con discapacidad auditiva, también habrá una persona que estará a través del lenguaje de señas dándoles todo el tema de la capacitación en la parte motivacional. Y de igual manera el hospital regional se ha vinculado con algunos temas de salud. La defensa civil también se ha vinculado, el SENA, algunas personas particulares que nos van a ayudar en el tema de peluquería, en el tema de refrigerios también. Entonces vamos a tener una actividad no mayor a dos horas y media donde les vamos a dar la importancia a esta población vulnerable del municipio de San Gil. La convocatoria se hizo para que las personas se hagan presentes desde las 8 de la mañana de este sábado 4 de mayo frente a la alcaldía.